A las puertas del edificio consistorial se daban cita concejales delegados del equipo de gobierno municipal y concejales de distintos grupos políticos que conforman la corporación municipal encabezada por el alcalde de los palacios y villafranca juan manuel valle también se han sumado trabajadores municipales y vecinos en general que respondían así a la convocatoria realizada desde el propio ayuntamiento para guardar un minuto de silencio o el lunes 14 de junio a las 12 de la mañana como muestra de condena ante los últimos asesinatos de violencia de género y como muestra de la solidaridad y apoyo a los familiares de las víctimas según datos oficiales un total de 21 mujeres han perdido la vida a mano de sus parejas o exparejas en lo que va de año gracias Gracias.